El concejal de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, dio a conocer en la mañana de este miércoles 26 de junio que el partido de la ULE dio un aval condicionado para ser candidato a la alcaldía de la capital antioqueña. El corporado explicó que dicho aval provisional fue una solicitud suya a la colectividad y que tiene hasta mediados del mes de julio para que le certifiquen un aval pleno. Como profesor que soy, pedagogo, a mí me gusta que me evalúen. A mí también me gusta decirle a los ciudadanos, miren, depende de todos nosotros que podamos crecer y no, como dicen los países, tirar un tiro al aire simple y llanamente. Es que nosotros vamos a jugar aquí es para ganar, es para ser alcalde de esta ciudad. El ahora candidato manifestó que en su posible administración le apuntará a la educación, la seguridad del empleo y la vivienda, entre otros temas importantes para la ciudad. Además, expresó que creará una gerencia para cada una de las comunas de Medellín en las cuales se encargará a personas que conozcan la zona y sepan de las necesidades de estas. Esa decisión se tomó porque en las encuestas nosotros estamos muy bien referenciados, estamos de segundos. Y yo le estoy plenamente seguro que el 22 vamos a estar mucho más altos. Entonces, ni me pregunten números, ni me pregunten porcentajes, es mejor preguntarle al pueblo, ¿usted está de acuerdo? Ya hoy candidato es Aníbal por el partido de la U, ¿está de acuerdo que sea el candidato entonces futuro alcalde de esta ciudad? El pueblo es el que determina. Jesús Aníbal Echeverría expresó que frente a posibles adhesiones a su campaña no tiene ningún reparo, porque el partido de la U tiene poder de escucha y que todos aquellos que tengan propuestas de ciudad con las que se pueda construir un mejor territorio para todos son bienvenidos, porque Medellín es de todos. y aquí tenemos el único comandante de la U. Y también nosotras con eso. Gracias por ver el video.